Oye, te voy a explicar lo que me pasó. La otra vez me conecté. La otra vez me conecté por Rebolico. Escucha. Y vi el anuncio de una chica que pintaba súper, súper, súper rico. Historia real. Súper, súper, súper rico. Escucha, mira, mira. Y no sé cómo te lo explico. Yo no sé. Yo no sé. Me pude que contratar porque los cuadros estaban más que calenticos. Ay, Dios. Más que calenticos. Oye, mira, mira. Ella pinta súper sabroso. Ella pinta súper sabroso. Yo le pongo de mi casa. Yo quiero que me haga un cuadro. Escucha bien. Repite y pon. Ella pinta súper sabroso. Dale, repite otra vez. Yo le pongo de mi casa. Yo quiero que me haga un cuadro. Ahí, Dios. Y te toque el jefe. Es que tú tienes los colores y tienes unos trazos. Es que para lo que quieras, mami, tú te ajusta el caso. Eres inteligente y tienes un gustazo. Pintan los dos, yo te digo, hazme caso. Que seré un matrazo cuando tú termines ese cuadro. No te apunta de mi cuento, porque se la agarro. Te cagas dentro, dale candela al carro. Porque tú pinta súper sabroso. Ella pinta súper, súper sabroso. Ella pinta súper, súper sabroso. Yo le pongo de mi casa. Yo quiero que me haga un cuadro. Yo le pongo de mi cuento y te mira. Tú eres la más que suena. Tú parte la oía. Toda la noche, todo el día. Dile a tu amiguita que te busque. Y la que quiera en el camino que se apunte. Ay, ay, Dios mío. Qué rico, Dios mío. Y el cofóneme con los cuatro. Y el cofóneme con los cuatro perros. Ponle. ¡Man arriba! ¡Man arriba! ¡Vamos! Las fuestas son pensadas. No me importa lo que cueste. Me cuento de mi casa y el que estoy bailando. Yo tu oferta feroz con los cuatro. Mira, ese que pintaste por ahí, que yo vi, me gustó. Pero ese que me hiciste a mí, me morí, me mató. Ese que pintaste por ahí, que yo vi, me gustó. Pero el que tú me hiciste a mí, me morí. Es el que pintaste por ahí, que yo vi, me gustó. Pero ese que me hiciste a mí, me morí, me mató. Ese que pintaste por ahí, que yo vi, me gustó. Pero ese que mi hiciste a mí, me morí, me mató. Se fue, se fue. El que tú me hiciste a mí, por eso me quedo contigo. Mira. Y yo no quiero a otra que me diste que me haga nada. Te quiero pa' mí na' más. Pa' mí na' más. Firmala exclusiva. Firmala exclusiva, mamá. Y yo no quiero a otra que me diste que me haga nada. Ay, yo. Te quiero pa' mí na' más. Mano verde a todos ustedes. Firmala exclusiva. Polo, polo, polo ese primo. Firmala. Con otra no es la misma. Firmala. Tú tienes talento, carisma. Firmala. Ay, tu titulo con FIFA. Tú estás puesta. Tú estás pa' prima. Firmala. Yo quiero que tú firmes. Firmala. Oye, yo quiero que tú firmes. Firmala. 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 Bebé, tú pones la candela. Porque te gusta la llama. ¿Qué que fue? Como te gusta la fiesta. Badule. Como te gusta la fama. ¿Qué clase historia? Jovey Union. Como tú autonemos. Haciendo lo que se saca. Ella le pinta un cuadro. Lo mismo el cubano que el turismo. Yo quiero que me pinte un cuadro. Los cuatro. Cuatro. Cuatro.